Y hasta aquí por arte de magia, Néstor Rituerto, Magic Néstor, muy buenas. Hola, buenas. Aquí estás, vitorianeando, a cubierto, aquí en Gran Hotel Lacua. Y yo le comentaba antes a la concejala Andrea Melgosa que has preparado un efecto un tanto del medievo. No sé qué nos tienes preparado para hoy. Más que preparar, he actualizado medievalizando un efecto que hacía en mis inicios. Que nos gusta utilizar términos así en gerundio, vitorianeando, ahora medievalizando un truco tuyo, antiguo. Yo me metizo con V, T, V y hago lo... Muy bien, así me gusta Néstor, claro que sí. Y entonces has recuperado un truco que tenías un efecto antiguo y le has dado un toque medieval. Sí, sí. Y lo he versado un poco, a ver cómo sale eso, porque hacer magia y versar algo es difícil. O sea que me vas a hacer magia en esta ocasión y además en verso. Sí, sí, intentaremos. Pues vamos allá al lío, yo te dejo que me lo cuentes. Todo sea por el mercado medieval. Claro, claro, para estar unidos a la actualidad, a lo que ocurre en Vitoria. ¿Cómo arranca esta historia del medievo? Faltas tú, no has traído la tilín, tilín, una música jugada. Claro, no, no me he traído ningún instrumento... Muy mal, y tú encima, tú. No, a ver, me lo habéis dado un poquito más de tiempo y traigo aquí una orquesta de cámara o algo. Vale, y entonces necesitas... El juego vemos que es de cartas, ¿no? Sí, es una serie de cartas... Bueno, pues como nos has adelantado, empieza ya con lo que vas a hacer, mago. Allá vamos. Y esta es la historia... De un humilde espadero y bufón, que vivía en una pequeña aldea en el medievo Sajón. Bueno, ahí está entrando esto, ¿no? Sí, 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 va un poquito así con calzador, pero sí, 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 bien, 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 medievo Sajón. Bufón me dirás que no. Bien, 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 no nos salgamos de la historia. Vamos allá, que yo es que me salgo. Trabajaba a destajo, esto no es muy así, pero trabajaba a destajo con mucha destreza forjando espadas y copas para la alta nobleza. Ah, espadas y copas. Algunos encargos tenían largo plazo, otros en cambio eran más apresurados, pero de repente comenzaron las cruzadas y ¿qué quiso todo el mundo? Espadas. Muy bien, muy bien, la rima ahí. Ahí, ahí, cruzadas y espadas, en consonante, perfecto. Y ahí estaban las espadas. Uy, que las tiro todas, ahí están. Y a partir de este momento, nuestro bufón espadero se rodeó de caballeros esperando sus nuevos aceros. Pero ¿y dónde están las copas que estaban por aquí? Eso ya ni en prosa ni en verso, sí, sí. Y estos caballeros le llenaron a nuestro amigo de oro en su casa. Ahí está. Te has traído una libreta que es su casa. Su casita, su casita. Ahí está, una libreta. Sí, una libreta verde con... Llenaron de oro a nuestro amigo como nunca había vivido. Ahí, con calzador. Sí, sí, pero bien, bien. Oro, oro, oro. Fíjate tú, te has sacado oro de la, no lo de la chistera, pero en este caso de la cartera. De la carterita. Todo el oro que trajeron los caballeros pagándole esas espadas. Exactamente. Para que les fuera bien en sus cruzadas. Un poco ahí difícil de versar a la vez que haces... Hombre, sí, es complicado, pero vas bien, vas bien. Y ya está, tachá. Con el calor y caloret, descuento y finiset. Bueno, sí, y con el caloret ya te he dicho cuento. Pero yo me quedo con la duda de dónde están las copas, que no sé si luego tendremos que ir a la barra a pedirlas o algo. Habrá que pedirlas por ahí. Bueno, pues nos hemos quedado con... Claro, la copa del caballero. O sea, que nos hemos quedado con el bufón, que ya ha hecho su trabajo de espadero. Exactamente. Los caballeros contentos y además el bufón también, porque le han pagado con buenas monedas de oro. Bueno, pues sí, sí que era así muy del medievo. Me faltaba un poquito más mejorar aquello del verso. Ya te pongo un suficiente verso, pero un notable alto en el efecto. Y ahora he visto que también has traído otra baraja, que no es tanto del medievo, pero sí que es muy antigua, del siglo XIX. Sí, es muy antigua, la he traído por eso. Ah, mira, aquí lo pone. Lo pone ahí, sí. Es una reproducción de la primera baraja editada por Heracle Fournier en 1868. Y de hecho tiene un premio, ¿no? Tiene un premio también. Yo cuando leo eso me digo a mí mismo, claro, pero ¿y había más gente fabricando barajas entonces? Entonces, igual el premio era lógico. Bueno, en cualquier caso, hubiera o no, tiene el premio premiado en la exposición de París de 1868. Y bueno, si no había más, pues por ser la primera. Y si había más, por ser la mejor. No le pongas tu peros a los premios de Fournier. Bueno, no la quiero tampoco manejar mucho, que son en laos, es que me iba yo ya... No, no, da igual, da igual. Fíjate, es como cuadradita, ¿eh? No tiene, normalmente suelen tener las puntas como redondeadas, de hecho aquí el bufón vemos, y esta es más cuadradita. Bien, y con esta baraja tan peculiar, con su explicación, ¿qué nos puedes hacer? Nos harás algún efecto, ¿no? Con esta, mira, que es curiosa, ¿eh? Sí. ¿Esto qué es? ¿Las copas? Es una copa, creo yo, sí, sí. Fíjate. Es una copa y mira, o sea, bueno, quiero que se aprecie y las figuras son preciosas. Vamos a ponerlo aquí más centrado. Las figuras son... Pues sí, el caballo de espadas va ahí con su mazón. Sí, es lo más bonito. Las otas son muy curiosas. Tú dices jota porque te vas al póker, ¿no? Jota ya no me voy al póker, pero sí, 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 sí. Aquí está el rey de copas también. Sí, las, las, a ver, sí, sí. Otro caballo, en ese caso de copas. Son todas iguales, o sea, bueno, las figuras son parecidas todas, ¿no? Sí, sí, tienen un halo a lo que las conocemos actualmente, pero sí que son como diferentes. El basto no es verde, son... Sí, el oro, el oro, oro, o sea... Sí, el oro amarillo. Luego viene, bueno, y en esta también era Cleofurner. Sí, en el as de oro siempre está presente la marca de la casa. Sí, la marca de la casa. Que además es muy importante, yo cuando voy por ahí y veo que no son de Fournier, ya sé, es que se nota que son como peores. Exactamente, se nota porque sí, son peores y además no tienen esto, no tienen... Ojo, estaba buscando, es que el 4, bueno, estas las metemos por ahí, el 4 de espadas suele tener, aunque en esta todavía no... Vamos a ponerla aquí más tendrada para que se vea. Suele tener Fournier-Vitoria, todavía no lo hacían. Y eso, que se enteren por ahí que las mejores barajas son... Ya lo saben yo creo de la Creofurner, pero que son de Vitoria. Son de Vitoria, sí. Sí, que aquí lo sabemos porque es muy común ya, pero igual por ahí no se sabe tanto. Y con esta del siglo XIX, con esta primera baraja que hizo la Creofurner, ¿qué nos vas a hacer, Néstor? Vamos a hacer un juego, vamos a intentar hacer un juego clásico, un juego que inventó alguien para los magos, muy importante, llamado el profesor ya. Si a alguien le llamamos el profesor, por algo será. Por algo será. ¿Y qué nos trae el profesor contigo, como alumno aventajado? Exactamente. Pues es un juego, además, que yo en su día, en mis inicios, le di mucha caña, como esta. Le di mucha caña. Y se trata... Bueno, no lo adelanto. Para empezar vas a pensar una carta, la vas a nombrar, lo podemos saber todos. Lo digo. De la baraja española, evidentemente. Venga, pues el siete de espadas. Da igual, el siete de espadas. Yo voy a intentar hacer con esa elección tuya algo que, bueno, aunque no imposible, va a ser bastante difícil. A ver. Ya ves que, bueno, tú misma las has manipulado, no sé qué decir sobre ellas. Sí, que es normal. Vamos a trabajar en esta zona para que la gente... Las mezclamos bien ahí. Sí, por aquí abajo. Incluso, claro, por si alguien se queda ahí, que mezclo raro, que mezclo... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar y no vamos a mezclar típicamente. Vamos a mezclar mejor la mitad cara arriba y la mitad cara abajo. Casi acierto. Sí, mira, casi sale de casualidad el siete, es el seis, sí. Bueno, vamos a mezclar ahí. O sea, que las mezclas y además las alternas, unas boca arriba y unas boca abajo. Las alterno, exactamente. Bueno, por si alguien no me ha entendido, lo muestro. O sea, algunas están boca arriba y algunas están boca abajo. Dorso arriba, dorso abajo. Exactamente, dorso arriba, dorso abajo. Vale, has hecho esta mezcla así peculiar, diferente. Exactamente. Y lo vuelvo a mostrar. ¡Ay, siete de copas! ¡Casi! Casi, casi, casi. Como son azules las copas, pensaba que eran de espadas. Así, acierto. No, no. A ver si acierto ahora... Bueno, ahora he acertado con una carta de dorso. Pero así no me vale que sea de casualidad. A mí sorpréndeme un poco, en esto no que no sea de repente... Eres muy exigente, pero vamos allá. Hacemos así. Y atención. Y ahora... Porque se vuelven todas. Fíjate que me lo estaba temiendo, que ahora están todas dorso abajo. Y hay una y solo una. Que el siete de espadas, que está vivo, está vivo. Y que efectivamente es la única que se te ha quedado acá arriba. Y espera, espera, vamos a hacer otra cosa. Pues sí que me ha sorprendido, más que si hubiera sido de casualidad, la verdad. Me alegro. Y todavía vas a seguir, ¿o qué? Vamos a volver la baraja acá arriba. Y después de las mezclas, vemos que se han ordenado las cartas, aunque están cortadas, pero... Amigo. El siete está en su lugar. O sea, efectivamente... Están ordenadas ahí, aunque cortadas. Ordenadas por palos. Tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, seis, el siete de copas en... Bueno, ahora las he desordenado yo me... Pero bueno. ¿Y eso ha sido todo? Pero ¿y esto cómo lo haces, Néstor? Con mucho cuidado. ¿Qué dicen los magos? Yo algún día voy a pillarte alguno, ¿eh? Voy a poner todo mi ahínco. Estoy seguro. Sí, sí, sí. Voy a poner todo mi ahínco en descubrir alguno de tus trucos, sea en verso, sea en prosa. A mí no me despistes, que voy a intentarlo cualquier día de estos. Muchas gracias, Néstor, por haber traído tu magia por aquí. Te espero, si te parece, el jueves que viene. Vale. Y vete preparando algún efecto para sorprenderme a mí y a los espectadores, ¿te parece? Perfecto. Gracias. Disfruta de lo que queda de semanita. Lo mismo. Y nos vemos, pues, aquí el jueves que viene. Seguiremos con mucha magia, vitorianeando. Nosotros, de momento, lo que hacemos es cambiar de tercio e irnos a vitorianear hablando de deportes con John Dos Santos. Vale.